Muy buenos días, amada iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 17 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 18, versículos 1 al 12. El título del devocional de hoy es ¿Cómo evangelizar? Moisés comparte su testimonio. Dice la palabra, empezando en el versículo 1, Getro visita a Moisés. Hoy o Getro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Vemos aquí entonces, empezamos en el versículo 1 y nos acordamos de que Getro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madian. Estas palabras, era un hombre pagano, gentil, que no conocía al Dios de Israel. Y vemos aquí que él empieza a escuchar de las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo de Israel y con Moisés. Le dice en el versículo 2, tomó Getro, suegro de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió y a sus dos hijos. Ahora, hay un debate acerca de qué significan estas palabras aquí en el versículo 2. Algunos dicen que Moisés se divorció de Séfora porque Séfora estaba molesta que Moisés, él circuncidó a sus hijos y los hizo servir a su Dios. Ahora, no es tan probable que eso haya ocurrido porque en ningún momento encontramos palabras de que Séfora se enojó, se molestó con Moisés. Lo más probable es que Moisés envió a Séfora y a sus hijos antes del éxodo para protegernos. Les dijo, váyanse a la casa de su papá, Séfora, váyanse a quedarse con mi suegro ahí mientras yo rescato al pueblo de Israel. Ahora, no se sabe cuándo y cuánto tiempo estuvieron ellos con Getro, pero no se ve que hayan tenido una mala relación Séfora y Moisés. Y vemos aquí cómo entonces al escuchar de este gran éxodo, el papá de Séfora, el suegro Getro, empieza a ver la grandeza de Dios y a creer en Él. Ahora vemos qué interesante que los dos hijos de Moisés se llaman Gerson y Eliezer. Gerson significa forastero. Forastero he sido en tierra ajena. Y el otro, Eliezer, que significa el Dios de mi padre me ayudó. Y estas dos cosas ocurrieron no solamente con Moisés, sino con todo el pueblo de Israel, que eran forasteros en tierra ajena en Egipto, pero por la gracia y la misericordia de Dios fueron rescatados y liberados de la esclavitud. Seguimos aquí y vemos cómo entonces el Getro empieza a escuchar el testimonio de Moisés y finalmente es convencido y cree en el Dios de Israel, en Jehová Dios. Dice aquí, Y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, Yo, tu suegro Getro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Haremos algo muy interesante aquí en el versículo 7, que Moisés ya era un hombre grande y famoso y él no tenía ninguna obligación de ir a recibir de una manera tan respetuosa y reverente a su suegro, pero él lo hace. Y yo creo que podemos aprender algo de esto. Muchas veces nosotros cuando nos convertimos por primera vez al cristianismo y tenemos esa pasión de querer convertir a todo el mundo y empezamos a decirles ya deja el catolicismo, que tú ya deja esos ídolos. Pero vemos aquí que Moisés es respetuoso. Claro, eso no significa que acepta las falsas doctrinas de la gente o que permiten que sigan en la idolatría, pero aún así los trata con mucho amor y respeto. Salió a recibir a su suegro. Él no tenía que hacer eso. Pudo haberse quedado ahí que se venga mi suegro a mí, pero él salió a recibirlo, se inclinó con humildad y reverencia y lo besó. Le muestra amor, afecto, cariño, respeto y reverencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, que predicamos el evangelio, pero muy pocas veces mostramos los frutos de ese evangelio en nuestra vida. Muy pocas veces damos los frutos del espíritu y compartimos el amor de Cristo. Jesús nos dijo claramente en Juan 3 de 13, 34, 35, el nuevo mandamiento. Ámeselos unos a otros. Por esto conocerán que son mis discípulos, no solamente por su teología ortodoxa, correcta y bíblica, sino también por su amor. Y Moisés aprovechó la oportunidad y dice contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Aquí entonces Moisés comparte su testimonio. No se dice qué exactamente compartió con Getro, pero podemos imaginarnos que empieza en el principio con todo lo que pasó de las diez plagas y el poder de Dios y la gracia en el principio. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho, como Jehová los había librado. No que mire pues, segro, es que yo soy una persona tan inteligente y tan elocuente y tan buena y tan justa y santa que Dios me escogió de entre todas las personas para liberarlos de la esclavitud. No, yo soy un siervo inútil. Hay muchas personas que muy sutilmente cuando comparten su testimonio quieren engrandecerse a ellos mismos y dicen, oh, pues es que yo no soy, yo no soy nadie, yo no soy nada, la verdad, pero es que Dios, Dios me usó, Dios me usó. Moisés aquí no habla de sí mismo, habla de Dios, habla de su poder, de su gloria, de su majestad, de su gracia, no de sí mismo. Y se alegró a Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Vemos aquí cómo después de escuchar el testimonio de Moisés y recibir el trato respetuoso de Moisés, Getro se convierte. Getro dijo, bendito sea Jehová. Y aquí usa el nombre propio de Dios, Yahvé, Jehová. Jehová, el Dios de Israel, no mi Dios, sino el Dios de Israel. Es el verdadero, el único, el poderoso, el digno. Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de las manos de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses con de minúscula, más grande que el Dios que yo sirvo como sacerdote de Madian, porque en lo que se ensobervecieron prevaleció contra ellos. Y mira aquí que Getro muestra su fe en Jehová Dios, tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aprendemos dos cosas aquí acerca de cómo evangelizar. Primeramente debemos demostrar amor y respeto a los que no conocen a Cristo Jesús. Luego debemos de compartir nuestro testimonio exaltando a Dios, glorificando a Cristo, no a nosotros mismos. Y Dios usará eso para tocar el corazón del inconverso y para su gloria, para su honra. Lo traerá ante los pies de Cristo Jesús. Es que para empezar el día de hoy oremos así, oh Dios, quiero aprender cómo evangelizar bien. Quiero ser humilde, amoroso, reverente y respetuoso, especialmente con los que no conocen a Cristo. Cuando comparto mi testimonio, Dios, que no se trate de mi persona, sino de ti, de tu gloria, de tu poder, de tu gracia inmerecida, el poder de Cristo Jesús para salvar a pecadores. Oremos de su manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.